Porque la gente ve la realidad por primera vez, porque tú vas por la calle y no te fijas, sabes que hay una persona y dices, ay qué pena, pero es que ni la miras porque te da tanta cosa. Acércate, mírale, buenos días, qué tal, ya está, no te falta ni darle dinero ni un café, buenos días, qué tal, una sonrisa, es que te cambia el día. Bueno, pues das ayuda, apoyo, entonces eso es lo mejor de Voluntario Express, que del boca a boca, de amigos, conocidos, de desconocidos, hay mucha gente que se encuentra. Entonces, el Voluntario Express es perfecto para eso, da igual que no seas el voluntario ideal, que no te apuntes todo el año, que no des dinero, o sea, lo importante es que tú, a partir de hoy, veas a las personas y hogar diferente y se lo transmitas a tus amigos, a tu familia. Cuando nos dicen que hayas por venir, o sea, yo creo que sienten agradecimiento y un poco, pues, simplemente se sienten personas, personas, o sea, que alguien se ha parado a hablar con ellos, que son importantes para alguien. Es un problema que no se acaba, no se acaba con techos, no se acaba, o sea, es un problema de que las personas están totalmente dadas a espalda. Pues, sentirte más incluido. Creo que cuanta más gente haya concienciada, más cerca estaremos de acabar con el problema. Hay muchas maneras de hacer voluntariado, irse muy lejos, vivir una experiencia que te enriquece a ti mismo, pero yo creo que nos olvidamos de las personas que están aquí a la vuelta de la esquina. Si conseguimos que todos los nuevos voluntarios que vienen hoy hablen dos palabras con una persona de la calle, ya hemos conseguido mucho hoy. Una autofía. Pues, hace años, yo me di cuenta que no estaba haciendo casi nada por los demás. Y esta gente invisible que está en la calle, nosotros creo que podemos hacer mucho por ellos. Me acuerdo. Plus, me acuerdo. Y esto hubiera mucho por la correctingmanduosos. Me ponemos ahí. Me ponemos en la calle ahí. O sea, voy a prender ahí. Quitóricojarme ahí y casi. Pero no estaba como empezando a girar del injury de la calle. Gracias.